Bueno, son muchísimas cosas las que han sucedido esta semana en la guerra en Gaza. La situación además ha tomado un nuevo tono luego del ataque a la caravana de World Central Kitchen. De eso no te voy a contar ahora porque es justamente nuestro protagonista que te lo voy a contar más adelante. Lo que sí te voy a decir es lo que está pasando. Primero, hubo un ataque por parte de Israel a Siria en la capital Damasco a la residencia del embajador de Irán donde se encontraban importantes figuras militares iraníes. Murieron una de las principales figuras y otro de los colaboradores que se encontraban en la residencia. Este ataque que Israel no lo comunicó, no dijo que formó parte de ese ataque, pero obviamente Irán acusa directamente a Israel de aquello. Irán ha prometido represalias al respecto. Ahora los israelíes están en pánico. Muchos de ellos han dirigido a los distintos centros de abasto a comprar comida, comprar agua, comprar generadores eléctricos y demás porque temen una respuesta contundente por parte de Irán, que es lo que ha manifestado que hará, que va a responder con contundencia el ataque a la residencia de su embajador en Damasco. A eso hay que sumar en la crisis interna política que está viviendo Israel. El pasado domingo empezaron y durante dos días consecutivos salieron miles de israelíes a las calles pidiendo un adelanto de elecciones. Y miren ustedes cómo hace un par de meses un importante senador judío estadounidense en el Senado hablaba de que el señor Bibi Netanyahu tiene que dar un paso al costado y que tiene que adelantar las elecciones. Porque el señor Netanyahu es el principal escollo dentro de esto. Es el que no está permitiendo que se lleve una paz duradera. No acepta que haya un estado palestino. Y no acepta, no está pudiendo encontrar, negociar con Hamas para poder llevar adelante el cese al fuego que le ha pedido el Consejo de Seguridad, que a Israel parece no haberle importado. El Ramadán acabó este viernes en realidad y nunca hubo un cese al fuego. De hecho se atacaron caravanas de ayuda humanitaria. A eso apareció una jugada política estratégica, Benny Gantz, principal opositor del gobierno de Netanyahu. Y ministro dentro del gabinete de guerra y principal adversario de Netanyahu. Una jugada política interesante porque él fue una de las primeras voces más duras agarrándose de lo que pedían los manifestantes y diciendo al señor Netanyahu que dé un paso al costado y que se adelanten las elecciones en Israel. Algo que obviamente el gobierno israelí rechazó de buenas a primeras. Ahora, a eso sumemos lo que pasó con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Una llamada de 30 minutos, poco tensa, le dijo Biden a Netanyahu que la política estadounidense hace Israel de apoyo porque le acababa de aprobar un paquete de venta de 18 mil millones de dólares que incluyen miles de bombas para seguir bombardeando gas. Sin embargo, que ese apoyo podría cambiar en el futuro si Israel no toma medidas concretas y mesurables para abordar la situación humanitaria. En particular, la Casa Blanca subrayó la necesidad de un alto al fuego inmediato y de más corredores terrestres para la ayuda humanitaria. Biden expresó todo esto en una llamada telefónica tensa. La Casa Blanca no detalló cuál podría ser exactamente un cambio de política pero la opción más probable es reducir o detener por completo la ayuda militar a Israel como lo exigen muchísimos demócratas en el Congreso estadounidense. Biden subraya que los bombardeos contra trabajadores humanitarios son inaceptables. Esta llamada telefónica se produjo pocos días después de un ataque israelí a un convoy humanitario liderado por World Central Kitchen en el que perdieron la vida siete trabajadores humanitarios y al momento son 200 trabajadores humanitarios que han muerto y 100 periodistas y 33 mil palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niñas. Bien, a todo esto la situación en Israel en la interna, en la externa cómo va perdiendo apoyo internacional porque la ONU igual ya abrió un caso un caso relacionado a que Israel estaría cometiendo crímenes de guerra esto aprobado por el Cuerpo de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos obviamente se opuso a esto, sin embargo la medida fue superada con 26 votos aproximadamente. Es un órgano más pequeño, no es la Asamblea General de la ONU, es un órgano de la ONU más pequeño que se refiere a los derechos humanos. Así que sí, Israel de a poco va perdiendo apoyo internacional y también Netanyahu va perdiendo apoyo en casa. Le podrían sacarlo del poder. Acontecimientos internos y externos son la tormenta perfecta para cualquier gobierno. Bien, para hablar del tema, lo que significa y lo que podría ser el futuro político de Netanyahu y el futuro político de Israel a nivel internacional, está con nosotros Álvaro Montenegro para conversar. ¿Cómo estás Álvaro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Jorge Luis. Es siempre un gusto poder hablar contigo y el público sobre estos temas. Sin duda. A ver, bueno Álvaro, ha sorprendido lo que ha pasado esta semana con miles de israelíes en la calle pidiendo que Netanyahu dé un paso al costado, que se adelanten las elecciones porque no ven que Netanyahu tenga la capacidad política, el liderazgo político necesario para negociar con la facción de jamás y llegar a un acuerdo para que se devuelvan todos los rehenes. Sí, el tema es que la administración en Estados Unidos de Biden ve a Netanyahu como ya un peligro, algo muy riesgoso que no puede tener mucho control. Y cuando hablábamos, hace la última entrevista que tuvimos, hace unos meses creo, ahí mencionaba que podía pasar que la administración de Estados Unidos dé apoyo a justamente Benny Gantz. Algo muy similar que pasó en Ucrania, donde Salushni, al general de las fuerzas ucranianas, igual quería voltearse contra Zelensky y parecía tener el apoyo de Estados Unidos, pero al final no se dio. Algo más o menos parecido está pasando en Israel. El tema es que la población, lo muestran las encuestas, ya está bien radicalizada. Si es que Netanyahu, por ejemplo, Salih, Benny Gantz asume el poder, la verdad no creo que cambien mucho. Benny Gantz es el líder del partido azul y blanco, mientras que Netanyahu es el líder del partido Likud. Tradicionalmente en Israel, el partido laborista es el que hace más las paces con Gaza, pero por la situación actual, la verdad, un cambio de Netanyahu a Benny Gantz para Gaza, para Palestina, no creo que signifique mucho, más bien es algo que beneficia más a Estados Unidos. A ver, interesante, porque ¿cuál sería la política de Benny Gantz? ¿No estaría probablemente Benny Gantz un poco más abierto a un reconocimiento de un Estado palestino? ¿No estaría Benny Gantz en una posibilidad mejor de negociar con Hamas para un intercambio de rehenes y probablemente un cese al fuego que pueda durar un tiempo, pero que tenga la posibilidad de ser permanente? Yo creo que las negociaciones, negociar con Hamas es algo imposible. La élite militar y de inteligencia en Israel rechaza negociar con Hamas, porque si negocia con Hamas, eso quiere decir una victoria. Hasta ahora, Hamas ha conseguido una reputación, por así decirlo, internacional de héroes, en el sur global especialmente, que antes nunca la tenía, ¿no? Entonces, si Israel, sea quien sea el presidente, decide sentarse con Hamas y hacen como un acuerdo, resultaría como una victoria para Hamas, ¿no? Y, como mencioné, el único partido que siempre trataba de llegar a una paz fue el partido laboral, ¿no? Laborista, pero eso ya murió con la muerte del asesinato de Yishak Shamir. Justamente lo mataron un fan de Netanyahu, ¿no? Del partido Benigans, como mencioné, es el jefe del partido blanco, perdón, azul y blanco, y tal vez reduciría, ¿no?, su retórica, tal vez trataría de controlar a esos ministros que tiene un poco fanáticos religiosos, pero no creo que llegue a una paz, que se sienta a la mesa a hablar con Hamas, ¿no? Tal vez hablaría mucho más con sus interlocutores europeos y estadounidenses, pero no creo que hable con Hamas. Efectivamente, como se venía llevando hasta ahora, pero que no se ha podido concretar. Pasemos un poco a esta piedra en el zapato que representa esta guerra para el señor Joe Biden. Se enfrenta a, probablemente, una de las elecciones más importantes, él mismo lo dice, en su discurso del Estado de la Unión y en su discurso para lanzar su campaña política, habló acerca de que estas son las elecciones más importantes para los estadounidenses que se juegan, básicamente, la democracia del país. Si bien el hombre está viejo, ve que la posibilidad de que eso pueda disiparse, pero lo que le está quitando apoyo interno con los demócratas, lo que se ha convertido en un verdadero problema, incluso a nivel internacional, sus aliados internacionales están cada vez dándole la espalda, por lo menos en algunas votaciones en la ONU y demás. Y, por otro lado, el Estado de Michigan, por ejemplo, que tiene mayoría de musulmanes, se le ha dado la vuelta en una votación en blanco, que podría poner en peligro la reelección del señor Biden en plena etapa electoral. Este resulta un problema porque cada vez que va a un evento, a un evento para referirse, a un evento político, en un mitin político, a Joe Biden le gritan de todo, pero lo que más le gritan es que Israel pare el genocidio, que hay un cese al fuego inmediato, y esto está incomodando a Biden, a tal punto que hubo una llamada bastante tensa, en la que inmediatamente después de esa llamada, Israel empezó a abrir el estrecho de Eres, y entre otros lugares para que pueda ingresar más ayuda humanitaria. ¿Qué te dice esto? Sí, es verdad. Normalmente, en Estados Unidos, el Partido Demócrata es el anti-guerra, es el rol del Partido Republicano el que son los más que quieren conflicto. Y gran parte del apoyo a Biden y al Partido Republicano, tradicionalmente, son las mujeres y los jóvenes, que ven con muy malos ojos esta guerra en Gaza. Y como mencionaste ya, desde varios meses ya había ciertas señales, por ejemplo, el líder de la mayoría en la Cámara de Senadores de Estados Unidos, Chuck Schumer, un que apoyaba a Israel durante mucho tiempo, habló en contra de la entayajo igual. Vimos hace unas semanas que la segunda al mando del Departamento de Estado, Victoria Nuland, ella también judía y sionista, también fue retirada. Y, claro, por eso, a miedo de perder estas elecciones y que Trump vuelva al poder, que Trump no sería mucho cambio, igual vemos que su hija está casada con Jared Kushner, uno de los mejores amigos de Netanyahu, no cambiaría mucho, ¿no? Pero el tema importante acá, y creo que es lo más importante, es que se está viendo que este tema tabú, que era la influencia y el poder que tiene el lobby judío-israelí en Estados Unidos, está saliendo a la luz. Esto para el afuera era algo obvio, ¿no? Pero en Estados Unidos no se notaba mucho el nivel de influencia que tenía Israel en la política interna de Estados Unidos, la interferencia, ¿no?, mediante el apoyo a sus senadores, el apoyo de campañas, y esto está saliendo poco a poco a la luz, que creo que es lo más grave, ¿no?, e importante. Efectivamente. Ahora, hablemos acerca del resto de los aliados de Estados Unidos. Hablemos acerca de esta última votación del cuerpo de la ONU. Luego de este ataque al convoy de World Central Kitchen, que más adelante lo voy a explicar con mayor detalle, hay un repudio internacional. Tanto así que incluso España está avanzando, ya se anunció, que España podría avanzar para el reconocimiento de Palestina como un Estado. Y se está queriendo ver la forma de generar las gestiones necesarias para que Palestina forme parte como un miembro pleno de las Naciones Unidas y no como un observador. Sí, el tema de España igual mostró mucho apoyo a Palestina y su iniciativa igual sería muy interesante. No tenemos que olvidar, pero, que la Unión Europea tiene el mismo rol que Estados Unidos. Sin el apoyo de la Unión, apoyo político y económico de la Unión Europea, Israel no hubiera podido cometer lo que está haciendo ahora, ¿no? La mayoría, Ursula von der Leyen, a la cabeza del Consejo de la Unión Europea, tiene un apoyo casi incondicional por Israel, ¿no? Igual tiene mucho... De la ONU se habló el tema de las armas. Eso sería muy efectivo porque Israel no puede seguir con este conflicto si no importa armas. Todavía el país no es autosuficiente para producir sus propias municiones y tanques, ¿no? Tal vez España sea la que guíe este cambio en países independientemente, no en Europa, porque en la Unión Europea no veo un cambio. Su apoyo a Israel, que Israel es el que le va a vender gas a la Unión Europea, ¿no? Los campos de gas en el Mediterráneo, muchos de estos están en Israel y hubo ya varios temas que la Unión Europea tendría su energía de ese lado. Bien, ya para concluir, ¿cómo ves el futuro político de Bibi Netanyahu luego de estas masivas protestas? Porque ya cuando el conflicto se traslada nuevamente a la interna, ya se habían levantado contra él inicialmente por su controversial reforma judicial hace unos meses y ahora se reavivan las protestas. ¿Podría haber un adelanto de elecciones en Israel? Sí, yo creo que podrían haber, pero Netanyahu va a caer peleando, ¿no? Netanyahu, recordemos, estudió en el MIT, en Estados Unidos, recordemos que el padre de Netanyahu venció a Netanyahu, era el secretario de Jeb Sabotinsky, ¿no? Jeb Sabotinsky es el, uno que aparece en el diete de 100 shekels de Israel, que era el líder de Irgun y justamente uno de los fundadores del partido Likud. Entonces, es una persona que tiene demasiado poder, no solo en Israel, sino en Estados Unidos y conexiones. Sacarlo sería, va a ser muy difícil y si se lo logra, yo creo que, como dije, va a ir peleándose, ¿no? Y antes de terminar, algo muy breve en cuanto a esto, el tema del asesinato de los que trabajaban para el World Center Kitchen, como lo afirma el famoso George Galloway, que ya está, forma parte del parlamento en el Reino Unido, algo que no se sabe, que muchos de estos que murieron, supuestamente voluntarios que ayudaban con la comida, que es que lo hacían, eran marines, eran ex marines y tenían conexiones de inteligencia con varias empresas del Reino Unido, ¿no? Entonces, eso igual yo creo es importante notar. Mira, no había escuchado en ningún momento una situación similar. Al parecer, según yo había visto con el chef José Andrés, que enseguida voy a comentar un poco acerca de su trabajo humanitario de alimentar a personas, viene alimentando, llevó adelante 43 millones de alimentos para Palestina, platos de comida para Palestina en los últimos meses. Sí, el chef José Andrés igual tiene, no es, tiene conexiones muy fuertes con el Departamento de Estados Unidos, él siempre está en sus reuniones y se prevería que esta organización era el que reemplace a la UNRRA, ¿no? La UNRRA ya estaba desacreditada, ya no podían trabajar ahí, entonces Estados Unidos trajo a esta organización para que reemplacen a los de UNRRA. Obviamente no estamos desmereciendo el alimento que hacen, pero hay que notar que sus trabajadores serán igual operativos, ¿no? Muy bien, gracias Álvaro, ha sido un gusto tenerte. Listo, hasta una próxima. Un abrazo. Álvaro Montenegro es analista internacional, ahí está, vean ustedes, esta es una situación muy complicada, pero Israel no la tiene nada fácil. Israel está obligado a cambiar la modalidad de la guerra que lleva adelante, porque hasta su aliado más importante, quien le acaba de traspasar 18 mil millones de dólares, se acaba de aprobar en venta de armas a Israel por parte de Estados Unidos, pero ahí pues el principal auspiciador ya le llamó la atención, le dijo, mi apoyo incondicional va a tener ciertas modificaciones si tú no haces alguna modificación en la forma en la que estás llevando adelante esta guerra. Bien, cerramos aquí el tema.